Finalmente se llevó a cabo el merecido homenaje a la diva de Luis Buñuel, Silvia Pinal. Los asistentes llevaban más de dos horas esperando para entrar alrededor del Palacio de Bellas Artes, en el centro de la Ciudad de México. Desgraciadamente, no todo el público en general tuvo la oportunidad de ver este merecido homenaje, en donde la actriz estuvo acompañada de sus familiares más cercanos, de productores y sus amigos actores más importantes en su vida. La primera en llegar con ella incluso fue su asistente desde hace 33 años, Efigenia Ramos. Muy emocionada y de repente como que no lo quería creer, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué te decía? Porque decía, ¿cómo creía? A mí no me van a hacer el homenaje. Claro que sí. No, Ef, eso es muy difícil. No, sí, o sea, pero pues sí. La única buena experiencia que supera a todas las demás es el gran amor que nos tenemos. Y después poco a poco desfilaron sus mejores amigos. Estuvimos juntas en telenovela, en teatro también, estuvimos en todos los programas de ella de casos de la vida real. ¿Cuánto te puedo decir? Su sentido del humor, su manera que agarra y te toman las cosas a los periodistas, a la propia vida, es una sabia, la verdad. La quiero y estoy aquí para festejarla. El talento que tiene impresionante, el respeto que tiene, el amor que tiene a su trabajo, al teatro, a su profesión, y creo que eso es de lo que más nos transmite a todo el mundo, ¿no? Esto es lo que necesita una figura de la talla de Silvia, que en vida se le haga este homenaje. ¿Cuántas personalidades han pasado por este foro maravilloso? Yo, pero desgraciadamente dentro de un féretro, y yo creo que así ya no. Pues para mí es un orgullo, y que las puertas del recinto más importante cultural de mi país sean abiertas para homenajearla, me da muchísimo gusto. A mí me impresiona todo lo que ha trabajado en la vida, ¿no? Me contaba que de repente hacía novela, de ahí se iba al teatro, y de ahí se iba al cabaret, y de ahí se iba acá, y de ahí se iba allá. Y me impresiona el amor que le ha tenido a esta carrera, y lo que le ha entregado. Bailarina, cómica, seria, dramática, bueno, completísima. Y además de un carácter maravilloso, con un temperamento y una fuerza que tiene de trabajo y de profesionalismo, verdaderamente admirable. Esa capacidad de trabajo incansable, apasionada, bailaba, cantaba, actuaba, todas las noches, temporadas larguísimas, una enorme generosidad como actriz. Entonces, vendirle tributo a nuestra gran actriz, a nuestra gran productora, a nuestra gran señora, a gran mujer, pues es maravilloso eso, ¿no? Que la amamos, todo México, todo el mundo, todo el que la conoce la amamos, y estamos aquí para aplaudirla y para hacerle saber, con los aplausos, el inmenso amor que todo el mundo tiene por ella, y que se lo ha ganado. Tener el reconocimiento de México entero, yo creo que es importante, sobre todo para todos nosotros, para entender que lo que haces y el trabajo que hiciste durante toda tu vida, lo pueden honrar personas tan maravillosas como las que estamos esta noche. Chita, te adoramos, te respetamos, nos da muchísimo gusto que te hayan hecho este homenaje, te lo mereces, mi nena. Que siempre ha sido una mujer de hierro, una mujer impresionante, nunca ha dejado de trabajar, todavía hace poco, quería estar en los escenarios, entonces realmente es una artista de verdad, una mujer que nació para esto. Lo mejor es el carácter que tiene esa señora, las ganas de trabajar y cómo cambia, de que está platicando contigo, 5, 4, 3, 2 y ¡pum! Su disciplina, su amor a esta carrera, porque la verdad tienes que tener, uy, tienes que tener mucha paciencia, amor, perseverancia y ella lo tiene. Desgraciadamente la noche terminó con una controversia, Alejandra Guzmán le dedicó unas palabras donde le dijo, no te pude cantar pero te puedo hablar, ¿qué quiso decir con esto? Pone en tela de juicio a Silvia Pásquez, muy triste. Pues a mí no me tocó cantar pero quiero agradecerte madre, como Bianca, todas las cosas que nos has demostrado que cualquier mujer puede hacer, porque tú has hecho más que eso. ¡Gracias!